El barco de ojo, sos un hombre de vida barco me han reunido en tu entrega ¡Sí señor! ¡Allá vamos a la patalita del hecho! ¡Perdíos todos amados, el espacio de mi canal! ¡Venga con un beso de este puesta! ¡Allá dice el loco! ¡Apasta! ¡Allá lo traba! ¡Allá lo detiene! ¡Allá lo suelta! ¡Allá lo tiene el aire! ¡Un, dos, esta la vuelta! ¡Un, dos, esta la vuelta! ¡Quítense los de la bata! ¡Quítense los de la pobre! ¡Y ahí ya la primera tregando! ¡Sinca la verdad! ¡Y ahí la vuelta cuando! ¡De lo peor! ¡Oh, Dios mío!